Hola, soy Gustavo Álvarez y hago parte del Equipo Steel. Equipo Steel. Consejos, tips y todo lo que necesitas saber para ser uno de los nuestros. Hoy veremos. Hoy hablaremos de la entrega técnica y recomendaciones de uso de nuestra sopladora de espalda BR-600. Herramienta para montaje, tornillos, abrazaderas para el montaje, tubos de soplado, tubo flexible, mando unificado y el manual de instrucciones y operación. Comenzaremos montando el mando unificado. Abrimos el mando y lo montamos y alineamos con la costura de la tobera. Vamos a instalarle la abrazadera que tiene el soporte para el cable de aceleración. La montamos cuidando que las guías estén hacia el lado izquierdo. La abrimos, la montamos en el codo, montamos el acordeón que quede bien montado. Abrimos la abrazadera con uno de los tornillos, lo insertamos en la guía y luego lo movemos hacia la parte inferior donde procederemos a apretarlo completamente. Vamos a ubicar la abrazadera en la otra parte del tubo. Esta la insertamos en el acordeón y tenemos cuidado que la abrazadera esté con las guías hacia el lado derecho. Como paso siguiente vamos a ensamblar la otra parte del tubo de soplado. Este tiene una guía que debe coincidir para hacer el inserto y luego giramos para que quede en la posición correcta. Esta tiene tres posiciones dependiendo de la longitud del brazo del operador. Teniendo ya nuestro tubo de soplado armado, si es necesario verificamos la posición del mando unificado. Ajustamos la posición de acuerdo con el operario, apretamos finalmente cuidando que el mando unificado nos quede alineado con la tobera hacia arriba. Recuerde insertar el soporte de cable de aceleración en la abrazadera. Por último tenemos esta cinta que utilizamos para el transporte y almacenamiento. Esta se sujeta de la espaldar de la máquina. Nuestra sopladora VR600 requiere para su correcta operación una mezcla de aceite steel con gasolina. La mezcla se prepara con 20 centímetros cúbicos de aceite por cada litro de gasolina. En el momento de llenar el combustible, verifique que quede correctamente apretada para evitar cualquier tipo de derramo. Paso 3 El mando unificado tiene tres posiciones. La de apagado, que tiene un resorte que la devuelve a la posición de arranque, la posición de ralenti y la de bloqueo del acelerador. Esta me permite tener el acelerador en tres posiciones diferentes. Paso 4 Para iniciar el encendido de nuestra sopladora VR600, debemos primero presionar la bomba manual de combustible cinco veces. Si el equipo está frío, movemos la perilla de arranque a la posición de choque, que nos indica que no está pasando aire el carburador. En esa posición vamos a poner la máquina en el piso, la sujetamos de la base con el pie, con la mano izquierda en el motor y movemos el manilar de arranque hasta la primera resistencia. Desde ahí, vamos a arrancar el equipo y vamos a devolver la cuerda de arranque. En el momento en que se produzca la primera explosión, vamos a mover la perilla de arranque a la posición de semi-choque. En esta posición vamos a seguir con el arranque hasta que la máquina nos encienda. Cuando esto ocurra, vamos a mover el acelerador y automáticamente la perilla de arranque nos pasará a la posición de servicio en la que la máquina nos quedará en ralenti. Si el motor fue apagado hace poco tiempo y requieres volverlo a encender, no necesitas ubicarlo en la posición de choque. Simplemente tiras de la cuerda de arranque para volverlo a encender. Debes tener en cuenta que el motor de la VR600 es un motor 4-mix. Este posee válvulas y si tu motor está nuevo, recomendamos llevarlo cada 50 horas de trabajo a nuestro centro de servicio para calibración. Paso 5 Gafas de protección, protectores auditivos, guantes y botas con puntera reforzada con suelo antideslizante. Para realizar el mantenimiento de nuestra VR600, te recomendamos los siguientes pasos. Limpieza del filtro. Este es un filtro de celulosa que no debe ser mojado. Lo limpiamos, golpeándolo contra una superficie. Verifica que el cable de la bujía esté bien insertado. Realice limpieza de las rejillas de ventilación y un aseo general del equipo. Mensualmente, retira la tapa y realiza limpieza de las aspas del cilindro y de la volante del equipo. Nuestra sopladora VR600 incluye esta herramienta para calibración del carburador. Recuerda, solo debe ser utilizada por personal calificado. Si tienes alguna pregunta, nos puedes escribir a Facebook, Instagram o YouTube. Si tienes dudas del equipo que vas a comprar, escríbenos. Nuestro equipo siempre estará disponible para ayudarte. Recuerda, soy Gustavo Álvarez y hago parte del equipo STIL.